¿Ya te aprendiste? ¿Eh? Ok, aquí está el afo para control de metatarsus adultus es un afo flexible diseñado por los alemanes, la escuela de ortopedia alemana entonces, tiene la ventaja de que se puede moldear fácilmente sobre la pierna del paciente en la colocación, vamos a verlo simplemente relajamos el pie del paciente, lo relajamos lo ponemos a 90 grados entendemos que el dedito se encuentra inclinado hacia adentro, yo lo bloqueo con el niño distraído prácticamente ubico el pie dentro del aparato y miren como nunca quito el pulgar de la zona de la unión del talón, del empeine del pie, hacia la pantorrilla con la correa 1 esta es la correa 1, la correa A por la hebilla externa ahí, lo presiono ¿verdad? me voy a la correa 2 miren como transfiero de mi mano a la correa, aquí tengo otra hebilla de fuerza paso la hebilla de fuerza por acá afuera ese niño si es bueno, dios mío vamos a pasar por el levilla es muy bueno porque él deja trabajarse ahí lo forzo y después al final nos quedaría la que va a forzar el piecito hacia afuera yo pongo esta almohadilla interna acá para que no haya ningún tipo de roce sobre la piel de él y miren como mantengo siempre empujando hacia el lado contrario ya está colocado hay que vivir el ajo para metatar su adulto estabilizado y prácticamente va a ayudar sobre todo nocturno porque estabiliza el pie y lo moldea externamente les comentaba la otra vez que es importante que le pongan los zapatitos aunque él no camine pongan los zapatos al revés sí, al revés toca el ayúdoto como si se la está poniendo otra vez ¿lo hago una vez? no, no, no como si se la está poniendo solamente solamente acá vamos a hacer como se la está poniendo exacto si pudiéramos ahí está ahí está ahí oye, prendiste la planta ya la belleza sí mira, está estabilizado con la belleza y dobla bien si, está suficiente está 90 grados está controlado para limpiarlo maravilloso yo utilizo alcohol utilizamos alcohol de 75% que es el comercial sí hay unos de 95% ni se te ocurra porque es inflamable 75% que eso pasa con un tape y también puedes utilizar algún tipo de manito limpia manito limpia es un problema cuando se lo llevan entre todos una cinta pero que sea como de Santiago una cinta a morir un pueblito chulo al tal sitio a tanto o sea descríbeme que no sea tan mecánica aquí mirando y cuando termine de hablar sigue mirando un pueblo humilde con el corazón así tú le dices ok, nos fuimos 3, 2, 1 así buenos días yo soy Pedro Vega nací en la yo soy Pedro Vega yo tengo el de los sábados a las 8 de la mañana entonces no puedo poner allá en la noche hola vamos 3, 2 así hola yo soy Pedro Vega nací en la ciudad de Tamboril cerca de Santiago un municipio muy bonito este tengo muy bellos recuerdos de allá y de ahí trascendí a este ok, vamos al paso no hay mío porque yo te voy a llevar a la historia Tamboril se conoce por escríbale algo no, no, no no, no por qué se conoce Tamboril es el primer pueblo más industrializado del país y muchas fiestas muchos romos este y mucho y el tabaco es una de las fuentes principales de allá una fábrica y esas cosas estudiante alcipio hijo de fulano y fulano soy 3, 2 estudié en el en la escuela Sergio Hernández de ahí fui a la escuela al colegio Adán Aguilar y mi secundaria la hice en el Braulio Paulino soy hijo de Juan Francisco Vega conocido conocido allá como el Teniente Vega y Altagracia de Vega empecé allá con una tienda de tal cosa tal cosa las cosas no me funcionaron como cosas debían y vine y emigré a Estados Unidos en Talag 3, 2 empecé mi negocio en una puse una tienda de ropa en tamboril no me fueron las cosas las cosas también y tuve que emigrar a la ciudad de New York en 1997 197 ¿el primer trabajo que hice aquí en New York? mi primer espérate mi primer trabajo que hice en New York llegué a la una de la tarde y empecé a trabajar esa misma hora en una bodega lo primero que me ganaba era 250 dólares vi un boricua que llegaba todos los días a las 3 de la tarde con una cervecita y me decía que se ganaba 500 yo dije bueno cuando yo me gané 500 la cosa va a estar buena pero después tuve otro trabajo de limpieza en en Rivo Spocklo de ahí el el dueño de la compañía vio mi trabajo y me ascendió a supervisor en ese trabajo de limpieza tenías que limpiar los baños todo entonces dime eso porque eso es lo sensible eso es lo que sustentabiliza a la gente y la realidad del progreso o sea era cristal era cristal no era baño no va a decir 3, 2, 1 empecé en Rivo Sport Club limpiando baño ok empecé mi trabajo de limpieza en Rivo Sport Club limpiando baño cristales alfombra y debido a mi seriedad y mi buen comportamiento el presidente de la compañía me ascendió a asistente a manier ya para el estado de New Jersey entonces fui trabajando hasta que decidí avanzar más como dominicano que viene a trabajar y a bajarse por su familia quise seguir avanzando por mi familia en República Americana y por mi familia acá entonces hoy 3, 2 acción de ahí quise seguir avanzando por mi familia allá y mi familia aquí y de ahí quise poner la compañía que la empresa ahora que embarca Caribe Express es una consolidadora de carga que le hacemos llegar al pueblo dominicano toda su mercancía a un tiempo exacto somos los mejores en el mercado ahora mismo me vas a decir esta televisión es ilusión por eso yo te puse hasta decirme que la voz va a baño porque tú tienes que ilusionar la gente y motivarlo si claro en este caso yo dime 3, 2 yo veía a la gente tan alegre cuando le llegaban su cajita en Santo Domingo que por eso quisimos hacer este negocio y tratar de ser lo más puntual en el mercado por eso es que esta compañía se realizó 3, 2, 1 3, 2, 1 ahí se me fue confía confía en la empresa confía en nosotros queremos que ustedes confían en nosotros por nuestra integridad y nuestra seriedad como ya cientos de dominicanos día a día confían en nosotros queremos que confíen en nosotros como cientos de dominicanos confían en nosotros por nuestra seriedad y garantía pueden llamarnos 973-433-4009 ¿en qué tiempo llegan los envíos? no, no puede comprometer porque si el bueno está del diablo ya no, nosotros lo llevamos como quieran 15 días nosotros vamos de 15 a 21 días lo digamos así mismito pero siempre quedamos bien siempre digamos bien nosotros para recibir su envío damos de 15 a 20 días ese garantizado espérate bueno vamos a decir a la gente común ustedes saben que un envío en agua puede durar de 8 a 10 días y nosotros desde que llegue ya en menos de una semana usted lo tiene creo que te estás quitando esto esos días porque la gente se lo pega todo el chip la gente se le olvida que eso va por agua que eso va en un ruso no, pero nosotros así como yo te digo de 15 a 20 nosotros no dura nosotros no lo hagamos nosotros no nosotros no duramos una semana ya una semana más pero tuviste a ti no puede mandar la cosa y eso no que la nevera y eso es lo único que nosotros nos garantizamos pero si es caja y tanque nosotros lo garantizamos ok, perfecto nos podemos 3, 2, 1 como ya saben nosotros le garantizamos el servicio de 15 a 20 días en la puerta de su casa de la puerta de aquí a la puerta de tu casa nos pueden visitar en nuestra página web embarque caribe express nos pueden llamar al 973-433-4009 y nos pueden visitar en la 213 East de la 16 Street Patterson, New Jersey llegamos hasta donde nosotros de North Carolina de North Carolina de North Carolina de North Carolina nosotros somos los tres 3, 2, 1 de North Carolina ay no espérense North Carolina North Carolina o North Carolina North Carolina ok somos 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 los reyes ok de North Carolina ay no desde North Carolina de North Carolina a Queen ok somos reyes 3, 2 acción de North Carolina hasta Queen somos los reyes no de nuevo vamos arriba más más North Carolina como tú quieras desde el norte de Carolina desde Norte Carolina hasta Queen nosotros somos los número 1 dale 3, 2 acción desde Norte Carolina hasta Queen nosotros somos los número 1 diablo